El desafío de las ciencias sociales en Bolivia, en mi país Bolivia, constituye la contribución, la contribución en el mediano y largo plazo al proceso de desarrollo económico, social y político. Toda vez que hay un conjunto de transformaciones a partir del cambio de la constitución política del Estado, a partir de la toma del poder, diríamos, de otras fuerzas políticas que están más ligadas a las clases populares, a las clases sin inclusión, a las clases más deprimidas. En este sentido, un desafío central, voy a recalcar, es el de hacer estudios analíticos reflexivos, de tal manera que acompañen la transformación de la realidad social, económica y política de Bolivia, de sus ciudades, de sus regiones y obviamente para beneficio de la sociedad en general. ¡Gracias!